y en este domingo vamos a darle gracias a Dios por todas las bendiciones que de él recibimos gracias Dios por la vida por la familia gracias Dios por tantas y tantas bendiciones detalles que tú como papá nos das a nosotros tus hijos hoy que sea el día para poner en tus manos de padre a nuestras familias de manera especial esas familias que están en crisis que tienen problemas que tienen dificultades que están en situaciones apremiantes Señor mándales un rayo de tu luz para que en esos hogares donde hay oscuridad brille tu luz la luz de la fe la luz de la esperanza la luz del diálogo de la comprensión la luz del amor amén buenos días Dios tú estás anunciando otro día intacto y nuevo así que aquí estoy para pedirte Dios mío que me renueves también perdona los muchos errores que cometí ayer y déjame intentarlo de nuevo querido Dios y así para caminar más cerca en tu camino pero Señor soy muy consciente no puedo hacerlo por mi cuenta así que toma mi mano y manténla apretada porque no puedo caminar solo por el santísimo nombre de Jesús amén y el evangelio que nos propone este domingo es Mateo 25 1 13 entonces el reino de los cielos será como 10 muchachas que salieron con sus lámparas a recibir al novio 5 eran necias y 5 prudentes las necias tomaron sus lámparas pero no llevaron aceite las prudentes llevaban frascos de aceite con sus lámparas como el novio tardaba les entró el sueño y se durmieron a medianoche se oyó un clamor aquí está el novio salgan a recibirlo todas las muchachas se despertaron y se pusieron a preparar sus lámparas las necias pidieron a las prudentes pueden darnos un poco de aceite porque se nos apagan las lámparas contestaron las prudentes no porque seguramente no alcanzará para todas es mejor que vayan a comprarlo a la tienda mientras iban a comprarlo llegó el novio las que estaban preparadas entraron con él en la sala de bodas y la puerta se cerró más tarde llegaron las otras muchachas diciendo señor señor ábrenos él respondió les aseguro que no las conozco por tanto estén atentos porque no conocen ni el día ni la hora palabra del señor gloria a ti señor jesús mis amores un detalle muy especial de este evangelio y es el final es una parábola de unas muchachas cinco necias cinco prudentes el contexto está en que esperaban el novio las sensatas no fueron preparadas las prudentes sí entonces miren cómo termina la parábola por tanto estén preparados estén atentos porque no conocen ni el día ni la hora de qué trata la vida cristiana mis amores de muchas cosas pero hay una muy especial cuál padre carlos vivir preparados vivir con el aceite suficiente vivir con las lámparas encendidas porque uno no sabe ni el día ni la hora estas mujeres estas muchachas estaban esperando el novio y el novio se retrasó pero de un momento a otro llegó y las necias no tuvieron cómo responder no tenían aceite oiga padre carlos y qué es el aceite hombre la fe la esperanza las ganas de vivir eso no se puede agotar eso no se puede acabar mis amores hay que vivir preparados y cuál es el problema de hoy a nivel espiritual hay muchos problemas pero hay uno la gente no vive preparada la gente hoy vive como si nunca se fuera a morir la gente vive hoy volador hecho volador quemado no 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 un alto en el camino a vivir preparados pero no porque lo diga el padre carlos vaya y venga porque lo dice la palabra por tanto estén preparados porque no conocen ni el día ni la hora entonces vale la pena vivir preparados sí vale la pena vivir con el aceite suficiente sí vale la pena vivir con las lámparas encendidas sí si no grave bailas como dicen los muchachos Dios los bendiga y los acompañe feliz domingo para todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén 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 Gracias por ver el video